Este martes 23 de junio, un terremoto de 7.5 grados de magnitud despertó a México a las 10.29 horas con epicentro en Oaxaca. En medio de la pandemia, algunos hospitales tuvieron que ser desalojados. Además, 32 edificios en la Ciudad de México, ubicados en las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, sufrieron daños. En el epicentro, Oaxaca, se reportaron seis decesos y múltiples afectaciones en viviendas y en diversos municipios.